Jóvenes, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien. El lector Juan Pablo Renoso con ustedes. El día de hoy tenemos un repaso de los agujeros del cráneo. Este repaso me lo habían pedido ya varios estudiantes que están cursando la asignatura de Anatomía Humana 1. Chicos, espero que disfruten de este contenido. Para fines de exámenes tenemos este video para ustedes. Así que pueden compartirlo con diferentes compañeros y amigos que también les puede servir de bastante ayuda. Sin más preámbulos, comenzamos. Jóvenes, vamos a conocer acá los agujeros del cráneo. Tener en cuenta diferentes agujeros que podemos evidenciar a nivel del cráneo. Aquí podemos mostrar dos pequeños agujeritos. Miren bien. Este agujero que se ve aquí y este agujero que se ve acá. Esos son los huesos parietales. Y como esos huesos tienen esos agujeros ahí, se llaman agujeros parietales. Por ahí va a pasar una vena que es inconstante, que se denomina vena emisaria. Conocida también como vena emisaria de Santorini, que es la estructura vascular que pasará por este agujero. ¿Entendido? Vamos a pasar ahora a nivel de la base del cráneo. Por ejemplo, aquí vamos a tener en el piso craneal anterior o fosa craneal anterior, lo primero es que vamos a evidenciar un pequeño agujero que estará entre el hueso frontal y el etmoides, que sería ahí. Para fines de exámenes no es tan importante, pero es bueno mencionarlo. Ahí vamos a encontrar el agujero ciego. Por ahí dicen algunos autores que ese agujero no está en sí pasando una estructura importante. Si no, mencionan que por ahí pasa una prolongación de la dura madre. ¿Entendido? Vamos a tener también esos agujeritos que se ven acá a nivel del etmoides. Eso se conoce como lámina cribosa del etmoides. ¿Qué va a pasar por la lámina cribosa del etmoides? Entonces, el primer par craneal, señores. Es muy importante tener eso en cuenta. Los filetes del nervio olfatorio van a estar atravesando esa lámina cribosa. ¿Entendido? Luego pasamos aquí al segundo agujero de importancia que se encuentra en el piso craneal anterior. Es este. Este es el conducto óptico. Miren bien. El conducto óptico va a pasar por ahí el nervio óptico y la arteria oftálmica. El nervio óptico viene desde la cavidad orbitaria y entra hacia el cráneo. Mientras que la arteria oftálmica que nace a nivel de la carotida interna, ella va a salir del cráneo por ese agujero. ¿Entendido? Entra el nervio óptico y sale la arteria oftálmica. Esas son las estructuras que pasan por ahí. Esos son los agujeros que vamos a encontrar en la fosa o piso craneal anterior. Recuerden aquí el límite del piso craneal anterior. Esto acá sería el alamenodiolefenoides, la apociclinoidea anterior. Y esta parte acá perteneciente al cuerpo de lefenoides. Ese sería el límite que vamos a tener en cuenta para delimitar en sí el piso o fosa craneal anterior. Que sería todo esto. Los agujeros que hemos mencionado ahí son agujero o conducto óptico y la lámina cribosa. También vamos a mostrar ahí los agujeros etmoidales anterior y posterior. Por los agujeros etmoidales anterior y posterior van a pasar vasos y nervios etmoidales anteriores y posteriores. ¿Entendido? Vasos y nervios etmoidales anteriores y posteriores van a pasar por los agujeros etmoidales. Entonces vamos a ver ahora este otro agujero que es súper importante. Miren bien. Este va a comunicar la cavidad orbitaria con la cavidad craneal. Este se llama... Miren bien. Ese que se ve ahí. Vamos a ver. Miren. Eso se llama fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal. ¿Entendido? La fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal. Por ahí van a pasar los pares craneales número 3, que es el nervio óculomotor. El pal craneal número 4, que es el nervio troclear o patético. El ramo oftálmico del trigémino, que se llama B1. También va a pasar por ahí el sexto pal craneal, que es el nervio adducen. Bien. 1, 2, 3, 4. Y también la vena oftálmica superior. Vena oftálmica superior. Va a pasar por esa hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior. Bien. Por la gran importancia que tiene este agujero, es muy probable que salga en muchos exámenes. ¿Entendido? Traten de anotarlo y tenerlo presente. Esa hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior. Seguimos en la cavidad craneal. Vamos a mostrar ahora otros agujeros de importancia. Eso es en el piso craneal medio que vamos a encontrar. Ese agujero que mencionamos. También vamos a encontrar otro agujero en el piso craneal medio. Que es este que se ve aquí. Ese se llama agujero redondo. Otros autores lo conocen como agujero redondo mayor. Lo nombran así. Agujero redondo o redondo mayor. Por ese agujero redondo mayor, o agujero redondo, va a pasar el nervio maxilar. Nervio maxilar atraviesa ese agujero. Posterior y lateralmente a ese agujero redondo, tenemos otro agujero acá, que es el agujero oval. Agujero oval. Por ese agujero oval, pasa el nervio mandibular y la arteria meningia accesoria. Nervio mandibular y arteria meningia accesoria, estarán atravesando este agujero oval. Posterior y lateralmente al agujero oval, tenemos otro pequeño agujero aquí, que es el agujero redondo menor. También conocido como agujero espinoso. Agujero redondo menor o agujero espinoso. Por ahí va a pasar una rama, rama meningia del nervio mandibular y también la arteria meningia media. Estará atravesando este agujero. Rama meningia del nervio mandibular y la arteria meningia media. Otro agujero que podemos mostrar acá, pero algunos autores mencionan que por ahí no pasa nada. Es este. Este agujero lo conocen como agujero rasgado anterior. ¿Entendido? Agujero rasgado anterior. En el vivo vamos a tener un cartílago en la parte afuera, en la parte externa de ese agujero, un cartílago que va a obliterar dicho agujero. Por eso algunos autores mencionan que no pasa nada. Pero otros autores mencionan que por ahí pasa el nervio petroso mayor. Nervio petroso mayor. Aquí vamos a tener este otro, miren bien, ese que se ve ahí, es el conducto carotidio. Este. Conducto carotidio. Miren bien, eso. El conducto carotidio por ahí pasa, el plexo carotidio interno y la arteria carotidio interna, la estructura que pasa. Terminamos ahí del piso craneal medio y pasamos al piso o fosa craneal posterior. En la fosa craneal posterior, señores, vamos a tener acá este agujero muy importante. Ese es el conducto auditivo interno y estará ubicado en el hueso temporal. Miren bien, por ahí va a pasar el nervio facial que viene siendo el séptimo pal craneal, facial. Pasa también el nervio vestíbulo coclear que es el octavo pal craneal o también conocido como nervio auditivo o estatus acústico. Y también pasa por ahí una arteria llamada arteria laberíntica y el ramo intermediario del facial. ¿Entendido? El ramo intermediario del facial, el nervio facial y el nervio vestíbulo coclear. Acompañado de todos esos elementos por la arteria laberíntica. Seguimos mostrando la demás estructura. En este agujero, miren, uno de los más importantes de todos los agujeros es este. El agujero rasgado posterior. Agujero rasgado posterior o conducto yugular o agujero yugular. Por ese agujero, aquí vamos a tener un seno venoso que se desliza. Que es el seno sigmoideo que termina a ese nivel. Por lo tanto, algunos autores mencionan que ahí se origina la vena yugular interna a ese nivel. Entonces, el seno sigmoideo termina acá y se convierte en vena yugular interna. Podemos decir que por ahí pasa la vena yugular interna. Y también los pares craneales, específicamente, el nervio glosofaringeo, que es el número 9. El nervio vago, que es el número 10. Y también el nervio accesorio, que es el número 11. Esos son los pares craneales que van a pasar por ese agujero. Recuerden que ese agujero va a estar dividido en una porción vascular y una porción venosa. Recuerden, en la porción venosa, por ahí sale la vena yugular interna que se formará en ese agujero. Y también los pares craneales, los tres penúltimos pares craneales, glosofaringeo, vago y accesorio, 9, 10 y 11. ¿Entendido? Bueno, luego, jóvenes, vamos a seguir mostrando el agujero de importancia. Tenemos este que se ve aquí. Ese agujero que se ve ahí se llama agujero del hipogloso o conducto del hipogloso. O también conocido como condilio anterior. Por ese agujero pasa el nervio hipogloso. Bien, nervio hipogloso, solo, pasa por ahí. Por último, tenemos acá el agujero más grande de todos. Es este, el agujero magno. Ese agujero magno, por ahí va a pasar a la médula oblongada, a las meninges. También van a penetrar al cráneo. Las arterias vertebrales, que van a ayudar a formar luego la arteria a vacilar. Tenemos también la porción espinal del nervio accesorio. Va a penetrar por ese agujero. Y tener en cuenta toda esa estructura. La médula oblongada y meninges. Esos son los agujeros más importantes dentro de la cavidad craneal, adentro. Ahora bien, vamos a mostrar afuera agujeros importantes. Por ejemplo, vamos a ver. Agujero importante, que es este que se ve aquí. Ese que se ve ahí justamente, entre la apófisis mastoide. Miren bien. Entre la apófisis mastoide y la apófisis estiloide. Ese agujero que se ve ahí se llama agujero estilo mastoide. Entre la apófisis estiloide, que es este saliente aquí, y la apófisis mastoide, que es este saliente acá. Entre ellos dos tenemos ese agujero, que es el agujero estilo mastoide. ¿Qué pasa por ahí? Por ahí pasa la arteria estilo mastoide y sale del cráneo el nervio facial. El nervio facial sale del cráneo por ese agujerito que se ve ahí. ¿Entendido, jóvenes? Ahora sí, esos son los agujeros más importantes que ustedes tienen que tener en cuenta cuando hablamos de los agujeros del cráneo. Síganme para más contenido. Déjenme en los comentarios lo que ustedes pensaron que eran esos agujeros. Y nada, nos vemos en una próxima. El doctor Renoso tuvo con ustedes. Bye.